Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Oye, ¿hay variedad también en lo viral? Uy, sí, Javier. ¿Qué hay? Ya me halló muy bien el Papa Francisco, ¿no? Me tenía un poquito de malas, pero ya me halló bien. Porque anda medio malo de las rodillas. ¿Qué te pasa, Giovanni? A ver, ¿qué le pasó? Anda medio malo de las rodillas, Javier. ¿Por qué? El Papa Francisco. Y una de las personas que lo fue a visitar Vaticano le preguntó, ¿cómo sigue el malestar de la rodilla? ¿Y sabes cómo se lo va a curar? ¿Cómo? Con un tequila. Así respondió. Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. Un tequila. Francisco, hermano, ya eres mexicano. Bueno, por supuesto. Yo creo que este comentario del Papa Francisco, con el debido respeto que se merece su santidad, yo creo que ya le otorga de manera automática, así, directa, ¿no? A manera de honoris causa, digámoslo así, por ser quien es y porque le gusta el tequila, el título de hermano mexicano. Ya eres mexicano. Ya, ya es mexicano. Imagínate echar un tequila con el Papa escuchando a Juan Gabriel. Sí, y eso que no conoce el mezcal, habría que regalarle una botella de mezcal al Papa Francisco, porque para todo mal, mezcal. Y para todo bien. Para todo bien también. Y si no hay remedio, pues litro y medio, ¿no? Ahí sí las rodillas. Si no se te curan, se te doblan. Se te olvida. Se te duermen, ¿no? Y al otro día amaneces bien dormido. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí está. Salud. Bien, gran detallazo. Gran detalle del Papa Francisco mencionar el tequila para curar el dolor de rodillas. Esperemos que esté bien. ¿Qué más, Gio? Javier, y vamos a ver, honesto. Bueno, espero que se lo tome y no que se lo vaya a frotar ahí en las rodillas como si fuera alcohol. En las corvas, no. Se toman. No, se lo he hecho. Bien, perdóname. Para abrir garganta también. ¿Qué más? Vamos a ver, Javier, este mensaje, fíjate lo que dice. Cuidado con el perro, roba semitas. ¿Roba semitas? Este mensaje se me realizó en redes sociales. Es de un puesto. Una semita, espérame tantito. Una semita con su mayonesa, rebaneta de jamón, quesito manchego. Cilantro, ¿no? Cilantro. No es taco, Giovanni. No lleva cilantro. Es una semita, ¿cómo cilantro? Lleva algo verde. Cilantro, barbacoa, papa loquelite. Pápalo. No, creo que no, Giovanni. Tampoco lleva papa loquelite. Está diciendo. ¿Pero qué le haces caso? Está burlando de ti. No puede ser. Pápalo. No, ese es el taco de barbacoa. Papa loquelite, chicharrón, ¿no? Barbacoita. Pero a una semita no se le pone ni pápalo ni cilantro. Ya no voy a comer porque ya no se me antoja. Es que lo tuyo es la cocina, ¿no? ¿Sí qué? ¿Sí se le pone pápalo a qué? Ah, chicharón. De Milán. Ahora resulta. Ahora resulta. Ahora resulta. Ahora resulta. No, me creo que no. No se le pone pápalo a la semita, por favor. Paren las prensas. Vamos a dedicar el programa a este debate que cambia la agenda nacional en este momento. Duda. ¿Se le pone pápaloquelite a la semita, sí o no? Y si no, se le pone porque se nos antoja. Sí. Nada más. No se le pone. ¿No? Claro que no. El pápaloquelite es para el taco. Ok. Bueno. Está bien. A mí me lo daban para el empacho, el pápaloquelite. Ese era bueno, ¿no? En fin. Bueno, ahí está. ¿Qué pasó con el perro roba semitas, Giovanni? Encontramos el video. ¿Encontraron el video del criminal? Este es este perro, Javier. Y sí se roba la semita de estas dos hermosas señoras. Una de ellas está ahí en la mano. Que llevan sus bolsitas ahí. Velo, 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 velo. Y de repente vuelve. ¡Perro, hijo de la... Ya iba la doña. La doñita, la doñita ahí corriendo atrás del perrito con... No. ¿Cuándo lo va a alcanzar? No puede ser, de verdad. Qué joya, ¿eh? Aquí la joya no es ver al Khan realizando el hurto, sino ver a la doñita tratando de recuperar sus hermosas. Reina. Vela, vela. No, no, no. Y la otra comadrita atrás... ¡Corre de mi hija! No, corre. No alcanzó al perro, por supuesto, ¿no? No, no. Alcanzó un dolor de pierna. Y la rulita de fondo de atrás de... Esto lo hago... Para divertirme. ¡Che, perro! Yo lo adoptaba, ¿eh? No tiene... Pero para mí no hay semitas, ¿no? Lo amé, lo amé a este perro. Y yo a la doña. Ya me vi yo así, de doña en unos años. No, pues ya un año de pura semita gratis para la doña, ¿no? Sí. O más bien para el perro. Para los dos. Aparte, el pan le hace mal a los perros. Pero no lo de adentro de la semita, entonces... ¿Cómo que lo de adentro de la semita? Pues, ¿qué crees que trae la semita? Es que la semita trae como carnita... Semita... No, yo... A ver, explícale, ahí... Es el puro pan, es... A ver, voy a hacer una heja. Porque ahí cerca de Fórmula venden unas semitas y le ponen... Pero ya preparadas, yo. Aquí la doñita llevaba nada más las semitas para prepararlas en casa, ¿no? Ah, no. O a lo mejor eran de milanesa y por eso el perro se fue sobre, ¿no? ¿Quién sabe? Sin papa loquelite porque la semita no se le pone papa. Oh, qué bache. Bueno, a ver, ya... No, mejor que nos traiga una. Mejor tráete varias, ¿no? Tráete varias, órale, ya está. Yo, un carne, por favor. No es mucha molestia. No, lo sabemos, lo sabemos, Gio, que a ti... Que a ti te... Te gusta, sí. Este... Dios mío, un salto. Dame a de pollito, por favor. Si no es mucha molestia. ¿Algo más, Gio, que quieras agregar? Antes, después de este... Ya me dio mucha hambre. Después, sí. Goloso. A ver, ¿qué más? Pero bueno, igual un hot dog me pongo un ratito y ya. No puede ser, Gio, Bari. Vamos ahora con este video, Javier. Sí. Me representa. ¿También? Al momento de cantar las canciones y mi perfecto ingres es igual el de este libro. A ver, venga. ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, todo de ti y una que dice Achinachiqueto, no sé cómo se llama. Achinachiqueto, en achiqueto, achiqueto, acelerato mi lastil. Achinachiqueto. Acelerato mi lastil. Es Indegueto, obvio, ¿no? Creo, yo creo. Pues es ya mejor, ¿no? No, yo ya me quedo con esta versión. Achinachiqueto. Achinachiqueto. Acelerato mi lastil. No, es lo máximo. Lo máximo. Lo amo. Lo amo. Que saque su disco. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, qué mejor inglés que un par de reguetoneros por ahí. Pues se le entiende mejor, digamos, lo que quise decir. No, lo quise mencionar, pero tú lo acabas de decir. Le entiendo mejor a este niño que a Bad Bunny, ¿eh? Sin duda alguna. El Achinachiqueto. Tomilastil. Cántela hoy así. Cántela, de verdad. Hoy haga suya esta canción de El Achinachiqueto. Acelerato mi lastil. Ahí está. Achinachiqueto. Está más difícil pronunciarla así que en inglés, Gio. Me cae. Mi respeto. Yo imagino a Joey Marvin invitándolo a hacer una hola. No, yo lo haría ya, en este momento. Ya, ya se está tardando. Sí. ¿Qué más, Gio? Y finalmente, el díctor famoso Javier N. Everton. Victoria Rufo. Ahora sabes cómo bailó. ¿Cómo bailó? Con mariachi. ¿Y le sale muy bien? ¿Con mariachi? A ver. Sí. 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 Vámonos, que no hay tiempo, ¿eh? Sí parece como está lavando de repente, ¿verdad? Como tallando la hoja. No la critíquese a mi Victoria Rufo, por favor. Lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Lo hace hermoso. Ve nada más. Eso. Eso. Mátalas a todas. Todas malditas cucarachas. Acábalas, Vicky. Vamos. La piernita rebelde sigue haciendo de las suyas, ¿no? Sigue haciendo de las suyas esta pierna que se manda sola. Increíble. No hay cómo controlarla. No hay cómo controlarla. Está completamente desconectada. Es independiente de su corporalidad. Una joya. Una joya, mi Vicky Rufo. Un abrazo enorme. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué más, Gio? Ya me voy. Me voy por la semita. ¿Vas por tu semita? De envía de mientras un tamalito, ¿no? También trae la carnita adentro, como te gusta. No, me encanta. No, yo sé. Por eso mismo. Lo que trae las semitas. Que con papaloquelita hiciste, güey. Yo sí le entro al papalo también. Dice que papaloquelita es la semita. Échenos la mano ahí en arroba Javier Poza, ¿no? Se le pone papaloquelita a la semita. Es la pregunta del día. La pregunta del día. Paren todo. Paren todo. Paren todo. Mañana, el tema en la mañanera. Vas a ver. Vas a ver si no. Así va a estar. Ahí estaremos. Así es. Ahí estaremos. Gracias, Gio. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuéntra más contenido como este en radioformula.mx. Ana Cáceres. No. Ya está.